lectura del santo evangelio según san juan jesús resolvió partir hacia galilea encontró a felipe y le dijo sígueme felipe era de betsaida la ciudad de andrés y de pedro felipe encontró a natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien se habla en la ley de moisés y en los profetas es jesús el hijo de jose de nazaret natanael le preguntó acaso puede salir algo bueno de nazaret ven y verás le dijo felipe a ver al ver llegar a natanael jesús dijo este es un verdadero israelita un hombre sin dobles de dónde me conoces le preguntó natanael jesús le respondió yo te vi antes que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera natanael le respondió maestro tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús continuó porque te dije que te vi debajo de la higuera crees verás aún cosas mayores y agregó les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy nos encontramos con el apóstol felipe en los comienzos de su misión apostólica y es llamado por jesús y lo primero que hace es empezar a compartir esta buena noticia con sus amigos ese es el signo de una buena amistad querer compartir con la persona querida los bienes más grandes que uno tiene felipe se encontró con jesús y fue a contarle esta buena noticia a su amigo natanael y no sólo se la cuenta sino que lo invita ven y lo verás es que jesús no es sólo una noticia que hay que transmitir porque a continuación hay que venir hay que acercarse porque la fe no se puede vivir a la distancia ni por correspondencia a veces nos da la gana de querer vivir un cristianismo de lejos sin muchos compromisos que no signifique cambiar mis costumbres ni mi estilo de vida pero ese no es el cristianismo que el señor nos invita a vivir la invitación de felipe no es fácil y se topa con una realidad muy común se topa con los prejuicios acaso puede salir algo bueno de nazaret pero felipe no se desanima no se desalienta por la aparente negativa el anuncio de cristo nunca ha sido fácil cuántas veces nos topamos nosotros también con uno rotundo o peor aún con una fría indiferencia pero es la misión de todo cristiano compartir el regalo de la fe hoy felipe nos muestra con su vida la esencia de la vocación apostólica que también todos nosotros estamos llamados a vivirlo soy el padre juan josé paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén juan 143 al día siguiente jesús quiso partir para galilea se encuentra con felipe y le dice sígueme volumen 27 título 6 octubre 15 1929 hija mía tú debes saber que todo lo que mi querer divino ha hecho tanto en la creación como en la intención lo ha hecho por amor de las criaturas y para que éstas conociéndolo subieran en su acto para mirarlo amarlo y unir el acto de ellas al suyo para hacerle compañía y poner aunque sea una coma un punto una mirada un te amo a las tantas obras grandes y prodigios divinos que mi fiat en el ímpetu de su amor ha hecho para todos ahora cuando tú lo sigues en sus actos siente tu compañía no se sentirá solo siente tu pequeño acto tu pensamiento que sigue su acto así que se siente correspondido en cambio si tú no lo siguieras sentirías el vacío de ti y de tus actos en la inmensidad de mi querer divino y con dolor gritaría donde está la pequeña hija de mi querer no me la siento en mis actos no gozo sus miradas que admiran lo que hago para darme un gracias no oigo su voz que me dice te amo o como me pesa la soledad y te haría oír sus gemidos en el fondo de tu corazón diciéndote sígueme en mis obras no me dejes solo entonces el mal que harías sería formar el vacío de tus actos en mi divina voluntad y si lo haces harías el bien de hacerles compañía y si supieras cuánto apreciamos la compañía en el obrar estarías más atenta y así como mi fiat divino sentiría el vacío de tus actos si no lo sigues así sentirías tú el vacío de sus actos en tu voluntad y te sentirías sola sin la compañía de mi voluntad divina que ama el ocuparte tanto para no hacerte sentir más que tu querer vive en ti volumen 19 título 26 junio 6 1926 hija mía en mi voluntad todos mis actos están presentes como alineados entre ellos mira aquí están todos los actos de mi infancia están mis lágrimas mis gemidos está tan bien cuando de pequeño niño pasando por los campos cogía las flores ven a poner tu te amo sobre las flores que tomo y sobre mis manos que se extienden para tomarlas en aquellas flores era a ti a quien miraba era a ti a quien tomaba como pequeña florecita de mi voluntad no quieres tú entonces hacerme compañía en todos mis actos infantiles con tu amor y con tu entretenerte conmigo en estos actos inocentes después está cuando de pequeño niño cansado de llorar por las almas tomaba un brevísimo sueño pero antes de cerrar los ojos te quería a ti para reconciliar el sueño quería verte besar mis lágrimas al imprimir en ellas tu te amo en cada lágrima y con el arrullo de tu te amo me hagas cerrar los ojos al sueño pero mientras duermo no me dejes solo sino espérame a que me despierte a fin de que igual que al cerrar mis ojos al sueño así al abrirlos me despierte en tu te amo hija mía está establecido para quien debía vivir en mi querer que fuera inseparable de mí y a pesar de que tú entonces no existías aún sobre la tierra mi voluntad te hacía presente y me daba tu compañía tus actos tu te amo y sabes tú qué significa un te amo en mi voluntad ese te amo encierra una felicidad eterna un amor divino y para mi infantil edad era bastante para hacerme feliz y para formar en torno a mí un mar de alegría bastante para hacerme poner a un lado todas las amarguras que me daban las criaturas si tú no sigues todos mis actos habrá un vacío de tus actos en mi voluntad y yo quedaré aislado sin tu compañía quiero tu enlace a todo lo que he hecho porque siendo una la voluntad que nos une por consecuencia uno debe ser el acto pero sígueme aún mírame aquí cuando en mi infantil edad de dos o tres años yo me apartaba de mi mamá y de rodillas con los bracitos abiertos en forma de cruz rogaba mi celestial padre para que tuviese piedad del género humano y en mis bracitos abiertos abrazaba a todas las generaciones mi posición era desgarradora tan pequeño de rodillas con los bracitos abiertos llorar rogar mi mamá no habría podido resistir el verme su amor materno que tanto me amaba la habría hecho sucumbir por eso ven tú que no tienes el amor de mi mamá ven a sostenerme los bracitos a enjugarme las lágrimas pon un te amo sobre aquel terreno donde apoyaba mis pequeñas rodillas a fin de que no me sean tan duro y después arrójate en mis bracitos a fin de que te ofrezca a mi celestial padre como hija de mi voluntad desde entonces yo te llamaba y cuando me veía solo abandonado por todos yo decía entre mí si todos me dejan la recién nacida de mi voluntad no me dejará jamás solo porque el aislamiento me es demasiado duro y por eso mis actos esperan a los tuyos y tu compañía Juan 1 45 46 Felipe se encuentra con Natanael y le dice ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas lo hemos encontrado Jesús el hijo de José el de Nazaret le respondió Natanael de Nazaret puede haber cosa buena le dice a Felipe ven y lo verás volumen 11 título 27 agosto 14 1912 ahora un día estaba trabajando y pensaba ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo es Jesús que trabaja en mí? y que sea propiamente él quien quiere hacer este trabajo y Jesús precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan hija mía cuando yo estuve en la tierra mis manos no se abajaban a trabajar la madera a martillar los clavos a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José y mientras esto hacía con esas mismas manos con esos dedos creaba las almas a otras las llamaba a la otra vida divinizaba todas las acciones humanas las santificaba dando a cada una un mérito divino en los movimientos de mis dedos en los movimientos de mis dedos llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas y si yo veía que los harían por mí o porque los quería hacer yo en ellas continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios las humillaciones de mi vida oculta dándoles a ellas el mérito de mi misma vida hija la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres sin embargo no podía haberles hecho más bien que con esa vida después de la pasión porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos a aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria como el comer el dormir el beber el trabajar el encender fuego el barrer etc. actos todos que nadie puede dejar de hacer yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable así que si la pasión los redimió mi vida oculta cortejaba cada acción humana aún la más indiferente con mérito divino y de precio infinito volumen 27 título 32 enero 30 1930 ahora así como mi redención tuvo su principio no en todo el mundo sino en el centro de la judea porque en esta nación estaba el pequeño núcleo de aquellos que me esperaban estaba aquella que me había escogido por madre estaba San José que debía ser mi padre putativo en esta nación me había manifestado a los profetas haciéndoles conocer que vendría a la tierra era justo que donde se conocía fueron los primeros en tenerme en medio a ellos y si bien fueron ingratos y muchos no me quisieron conocer pero ¿quién puede negar que mi mamá celestial los apóstoles los discípulos fueron de la nación hebrea y que fueron ellos los primeros anunciadores que expusieron su vida para hacer conocer a las otras naciones mi venida a la tierra y los bienes que hay en mi redención? así será del reino de mi fiat divino los países las provincias el reino que hayan sido los primeros en conocer los conocimientos de mi divina voluntad y su expresa voluntad de querer venir a reinar en medio a las criaturas serán los primeros en recibir los bienes que traerá su reino y después haciéndose camino con sus conocimientos hará su giro en medio de las generaciones humanas hija mía hay mucha analogía del modo como se desarrolló la redención y el cómo se desarrollará el reino de mi divina voluntad mira en mi redención escogí una virgen aparentemente no tenía ninguna importancia según el mundo ni de riqueza ni de altura de dignidad o de puestos que la señalaran la misma ciudad de Nazaret no era importante una pequeña casita era toda su habitación pero a pesar de que la escogí de Nazaret quise que permanecer perteneciera a la ciudad capital de Jerusalén en la cual estaba el cuerpo de los pontífices y sacerdotes que entonces me representaban y anunciaban mis leyes para el reino de mi divina voluntad he escogido otra virgen que aparentemente no tiene ninguna importancia ni de grandes riquezas ni de altura de dignidades la misma ciudad de Corato no es ciudad importante pero pertenece a Roma donde reside mi representante en la tierra el romano pontífice del cual parten mis leyes divinas el cual así como se hace un deber el hacer conocer a los pueblos mi redención así se hará un deber el hacer conocer el reino de mi divina voluntad se puede decir que la una y el otro irán a la par en el modo y en el como como se debe desarrollar el reino de mi fiat supremo juan 1 47 vio jesús que se acercaban a tan a él y dijo de él ahí tenéis a una israelita de verdad en quien no hay engaño volumen 8 título 47 septiembre 3 1908 yo soy luz pero de qué está formada esta luz cuál es el fondo de ella la verdad así que soy luz porque soy verdad por eso el alma para ser luz y para tener luz en todas sus acciones éstas deben salir de la verdad donde haya artificio engaño doblez no puede haber luz sino tinieblas volumen 2 título 56 agosto 10 1899 hija de la justicia es la verdad así como yo soy verdad eterna que no engaño ni me pueden engañar así el alma que posee la justicia hace relucir en todas sus acciones la verdad por lo tanto conociendo por experiencia la verdadera luz de la verdad si alguien quiere engañarla al advertir la falta de la luz que tiene en sí pronto conoce el engaño entonces sucede que con esta luz de la verdad no se engaña a sí misma ni al prójimo ni puede recibir engaño Juan 1 50 Jesús le contestó por haber dicho que te vi debajo de la higuera ¿crees? hace ver cosas mayores volumen 35 título 7 septiembre 20 1937 hija mía bendita el amor de mi querer no se detiene jamás va buscando siempre nuevos reencuentros nuevas invenciones de amor es más llega a encerrar a quien vive en él en los íntimos escondites de sus secretos amorosos y le hace ver su íntima creación de siempre nuevo y creciente amor con el cual mantiene a los bienaventurados y a los viadores como dentro de un solo aliento de amor le descubre sus nuevos arcanos celestiales de nuestra divinidad le da nuevas noticias de hasta donde puede llegar su potencia amorosa sus prodigios que puede obrar en quien vive en él siempre y cuando la encuentre en su voluntad toma gusto en decirle siempre cosas nuevas y darle nuevas sorpresas de amor es más escucha lo que hace se empequeñece en la criatura y al mismo tiempo permanece inmenso y ama en ella para decir ah la criatura me ama como la sé amar yo y como nada entra en nosotros que no sea amor esta mi voluntad como empequeñecida en la criatura todo lo que ella hace lo convierte en amor si reza si adora si obra convierte todo en amor y con una potencia toda divina mi misma voluntad conduce estos actos de la criatura al seno de nuestra divinidad y toman su puesto en nuestro amor y nosotros estos actos los vemos que son actos nuestros y sentimos en ellos la plegaria eterna de nuestro amor nuestra adoración toda de amor nuestras obras eternas de amor y oh como quedamos glorificados y felices porque la criatura puede decirnos mi oración mi adoración mis actos son eternos y están investidos por vuestro eterno amor así me los ha hecho vuestra voluntad divina por eso te amo como tú me amas y es propiamente esta nuestra locura nuestro delirio de amor que queremos hacer y amar en la criatura como hacemos y amamos en nosotros mismos pero solo nuestra voluntad reinante y obrante en la criatura puede llegar a tanto porque nosotros si nos abajamos no es para perder nuestro ser divino en lo finito sino para elevar a la criatura a lo infinito y darle lo nuestro y sellar sus más pequeños actos aún su respiro su movimiento con nuestro eterno amor a fin de que sintamos en ella nuestro respiro de eterno amor nuestro movimiento en el suyo que no se mueve si no hace brotar amor por eso toda la creación no fue otra cosa que un desahogo de amor queríamos hermanarnos con nuestras obras con las criaturas que sacábamos a la luz para amarnos con un solo amor hija mía que dolor al no haber sido comprendido esto por las criaturas por eso no podemos tener el bien de decirle quienes somos de hacernos conocer y decirle que no somos otra cosa que amor y que queremos dar amor para recibir amor como quisiera que todos lo supieran Jesús ha hecho silencio como ahogado en sus llamas de amor después como si tuviera necesidad de desahogarse aún ha vuelto a decir suspirando como si quisiera incendiar a todo el mundo con su amor escucha hija mía otra sorpresa más grande de nuestro intenso amor y hasta donde llegan nuestros delirios de amor nuestro ente supremo ama tanto a la criatura que llegamos al exceso de imitarla nos empequeñecemos nos encerramos en ella y queremos caminar con sus pies obrar con sus manos hablar con su boca mirar en sus ojos pensar con su inteligencia latir y amar en su corazón así que para hacer todo lo que hace y como lo hace la criatura queremos tener pies manos boca ojos y corazón como los tiene la criatura y esto se lo pedimos a ella como si nosotros no fuéramos los dueños absolutos de todo y le decimos amémonos nosotros te damos de lo nuestro y tú danos de lo tuyo porque nuestro ser supremo siendo purísimo espíritu es paso sin pies sin caminar se encuentra por todas partes hace todo obra todo sin necesidad de manos es palabra sin boca es luz ve todo sin ojos y como la amamos mucho nos agrada imitarla y esto es un invento inmenso de nuestro amor que solo un Dios puede hacerlo ahora para poder decirle a la criatura tú debes imitarnos debes hacer como nosotros hacemos le decimos queremos imitarte y hacer como haces tú además es criatura nuestra obra de nuestras manos creadoras salida de nosotros de dentro de la potencia de nuestro amor creante por eso no es maravilla si queremos descender en ella como para imitarla y hacer lo que hace y como lo hace ella esto no es otra cosa que honrarnos a nosotros mismos y dar mayor importancia a nuestras obras pero esto solamente lo podemos hacer en la criatura donde reina nuestra voluntad en ella todo podemos hacer desahogarnos desahogarnos en amor imitarnos recíprocamente porque en todo se presta a hacer lo que nosotros queremos en cambio donde nos reina nuestra voluntad podemos decir que no podemos hacer nada ahora escucha otra sorpresa de amor que llega a lo increíble cuando la criatura nos ha dado la libertad de imitarla nos ha dado vida en ella nos ha dado los pies las manos la boca nosotros la llamamos a nuestra imitación y haciéndola entrar en nuestro ser divino la potencia de nuestro fía le da el paso sin pies y la hace encontrarse por todas partes en los ángeles en los santos en la celestial reina hasta en nuestro ser divino y oh como estamos contentos la criatura no más cercada por la naturaleza humana sino libre junto con nosotros que obra sin manos habla sin boca y oh cuántas palabras con nuestra palabra nos dice la larga historia de nuestro amor y de nuestro fía obrante siente verterse en ella nuestra eterna sabiduría y oh cuántas cosas nos dice nuestro ser divino habla habla siempre y oh cómo gozamos al escuchar narrar por la criatura lo que nosotros somos y tomada por nuestras mismas llamas de amor siente la necesidad de amarnos sin corazón porque el corazón tiene sus límites mientras que nuestro amor sin corazón no tiene límites es inmenso y la criatura se desembaraza del corazón y ama en nuestro amor infinito volumen 36 título 23 agosto 6 1938 mi pequeña hija de mi querer tú buscas tu refugio en mí y yo busco mi refugio en ti para gozarme a mi criatura y reposarme en ella a fin de que su amor me tenga defendido de todas las ofensas de las criaturas debes saber que cada vez que la criatura entra en mi voluntad para hacer sus actos tantas veces le doy mi vida divina y ella tantas veces me da su vida humana así que ella queda dotada de tantas vidas divinas por cuantos actos ha hecho en mi voluntad y yo quedo honrado glorificado circundado por tantas vidas humanas porque un acto en mi voluntad debe ser completo yo me doy todo no me reservo nada de mi ser supremo y ella me da todo de su ser humano entonces ¿cuál no será el bien que recibe la criatura con poseer tantas vidas divinas mías y conforme va repitiendo sus actos tantas vidas mías se agregan y le doy virtud de dilocar su vida para poder decir por cuantas vidas mías le he dado tantas me ha dado puedo decir que solamente entonces encuentro todo mi contento cuando a cada instante veo darme la vida de ella para poder dar la mía ver que la criatura me da su voluntad humana es mi más grande triunfo y llevado por el amor canto mi victoria victoria que me cuesta mi vida y la espera de cerca de seis mil años en los cuales he suspirado con tantas ansias y suspiros amargos y ardientes el retorno de la voluntad humana en la mía por eso habiéndolo obtenido siento la necesidad de reposarme y cantar victoria así que no hay alegría más bella que la criatura pueda darme que vivir en mi voluntad ni puede haber dolor mayor que pueda darme que sustraerse de ella porque entonces me siento ofendido en todas las cosas creadas porque donde quiera y por todas partes se encuentra mi querer y yo siento que me llega la ofensa en el sol en el viento en el cielo y hasta dentro de mi seno que dolor el ver el gran don de la voluntad humana que di a la criatura que debía servir para intercambio de amor y de vida entre yo y ella convertido en arma asesina para ofenderme ahora quien viene a vivir en mi voluntad es la medicina el bálsamo el opio que me hace desaparecer este dolor tan duro como no debo darme todo yo mismo en su poder y darle lo que quiere Jesús te amo extiende tu reino en cada corazón de criatura fiat y y y Gracias.